Y de su lado, el ministro administrativo de la presidencia afirmó que el gobierno no entregará exoneraciones ni impuestos únicos a nadie. A propósito de algunas informaciones que han circulado en ese sentido, Yarilis Calcaño nos amplía los detalles de esta información desde el Palacio Nacional. Yarilis, adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y efectivamente, con esta afirmación del ministro administrativo de la presidencia, el gobierno desmiente de forma categórica que otorgue exoneraciones a sus dirigentes en la provincia de Ato Mayor para la adquisición de vehículos. José Ramón Peralta dejó claro que no habrá exoneraciones ni impuestos únicos para nadie, razón por la que desautorizó a cualquier persona a emitir información al respecto. Este gobierno no va a dar exoneraciones, no la va a dar ni impuesto único. Pero es que no se han dado cuenta que este es un gobierno que cada vez más quiere institucionalizar el país. Eso se ve en todos los momentos, enviamos el presupuesto a tiempo, todas las cosas se hacen en los momentos debidos, no nos pasamos de los topes presupuestarios, de los déficits, entonces eso es falso. En otro tema y con relación a la elaboración del presupuesto para el próximo año, aunque rehusó emitir el monto, asegura que será conocido la próxima semana. Que sea, seguir bajando el déficit, es el compromiso. Ir hacia una consolidación y no sostenimiento fiscal. José Ramón Peralta también confirmó la participación del Presidente de la República en la sede de las Naciones Unidas, cuyo viaje está pautado tentativamente para el próximo día 24, un día antes de la participación del Papa Francisco ante la Asamblea de la ONU. Es toda la información desde el Palacio Nacional. Ahora retorno contigo. Yarylis, muchas gracias por este informe.